Música Los estudiantes de Chile tenemos una tarea por delante Evitar, distorsionar la política que requiere el mundo estudiantil Pero el pueblo de Chile y los estudiantes estamos luchando por educación gratuita Y rescatar con un nuevo proyecto educativo comunitario Música Mi nombre es Juan Palomino, soy actor, nací un 6 de julio de 1961 en la ciudad de La Plata en el hospital San Martín Mi padre es peruano, mi madre es argentina, tengo tres maravillosos hijos, estoy casado Me crié en el Perú, en Cusco y volví a la Argentina en el año 1978, año del mundial Por lo tanto tengo doble nacionalidad porque mi padre es peruano Pero me siento a esta altura de mi vida más latinoamericano Y para eso quiero dedicarles un poema de la gran Violeta Parra A quien Chabuca Granda le dedicó esa maravillosa canción que se llama Cardo Ceniza Pero acá la gran Violeta, poeta, música chilena Le dedica esta poesía a los estudiantes y yo también se lo dedico a los estudiantes A los estudiantes chilenos, a los argentinos, peruanos, bolivianos, uruguayos, brasileros Colombianos, ecuatorianos y venezolanos A todos los estudiantes que de alguna manera entienden que la realidad se modifica a partir de la acción Me gustan los estudiantes, dice Violeta Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías Son aves que no se asustan de animal ni policía Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría Caramba y zamba la cosa Que viva la astronomía Que vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas o regimientos Pajarillos libertarios igual que los elementos Caramba y zamba la cosa Que vivan los experimentos Me gustan los estudiantes Porque son la levadura del pan que saldrá del horno Con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura Caramba y zamba la cosa Viva la literatura Me gustan los estudiantes Porque levantan el pecho cuando les dicen harina Sabiéndose que es afrecho Y no hacen el sordomudo cuando se presenta el hecho Caramba y zamba la cosa El código de derecho Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas Con las banderas en alto va toda la estudiantina Son químicos y doctores Cirujanos y dentistas Caramba y zamba la cosa Vivan los especialistas Me gustan los estudiantes Que van al laboratorio Descubren lo que se esconde adentro del confesorio Ya tiene el hombre un carrito que llegó hasta el purgatorio Caramba y zamba la cosa Los libros expiatorios Me gustan los estudiantes Que con muy clara elocuencia A la bolsa negra sacra Le bajó las indulgencias Porque ¿Hasta cuándo nos dura, señores La penitencia? Caramba y zamba la cosa Que viva Toda la ciencia La penitencia Gracias.